Siempre es lindo charlar con alguien que hizo historia en el automovilismo, en el turismo cartera, en el automovilismo zonal y siempre es lindo hablar con vos, Oscar Arracho, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes Mauricio. Realmente bien, bien, contento. Seguimos todavía con el automovilismo. ¿Cómo estás pasando los días de cuarentena acá en el campo donde tenés el banco de prueba además? Bien, bien, muy entretenido, trabajando mucho. Los chicos están bastante entusiasmados, esperemos que no se corte esta vez. Así que, bueno, pasándola lo mejor posible. Ha habido muchos trabajos en el campo, Oscar. Digo, acá en el banco. Ah, en el banco, sí. Sí, venimos con 15 días o 20 casi, te diría, todos los días probando motores. Así que, muy bien. Ah, muy activo. Muy, muy activo, sí. Y hasta el día jueves antes de la carrera tenemos todos los turnos dados. Así que, bien. Sí, estoy viendo la pizarra y tiene muchísimos turnos. Sí, sí, sí. Y muy activa también ha sido tu vida dentro del automovilismo. ¿Y cómo nació esta pasión de Oscar Arracho por los fierros? Y, bueno, cómo nació, no sé. Viste que uno las pasiones no sabe de dónde salen, pero son algo natural, pienso. Algo que tampoco se hereda porque mis viejos eran de acá del campo, si bien les gustaban las carreras, no eran apasionados por esto. Y, bueno, yo salí loco por los fierros. ¿Y tu primer carrera se dio en camionetas? Mi primer carrera con una camioneta, una camioneta de Chevrolet que tenía mi viejo, por supuesto robada y a espaldas de él. Este, sí, cuando todavía no habían empezado casi ni los zonales, estaban empezando. Había cafeteras, camionetas y fuerzas libres, creo que era, algo así. ¿Con un seudónimo, el japonés? Bueno, el seudónimo vino después. El seudónimo vino después. Este, el japonés fue a raíz de que en ese tiempo los zonales estaban prohibidos para Kadad, que era la que regía el automovilismo. Y yo tenía licencia, estaba corriendo en turismo nacional. Y, bueno, teníamos que poner un seudónimo para correr acá en el Zonal. Pero, bueno, contanos un poquito de cómo fue el inicio este con las camionetas. No, el inicio fue, yo iba a las carreras y en ese tiempo estaba corriendo Luis Morán con la chunchuna, que la hacían en Loverromera. Yo iba siempre a Loverromera a ver, ya me empezaban a gustar mucho los fierros. Y, bueno, entraba al parque cerrado como auxilio de ellos con la camioneta. Y se hacía una categoría camioneta, así que de ahí a inscribirnos para correr no faltaba nada. Un casco que te prestaban y un acompañante que te tuviera en el asiento, porque no teníamos ni cinturones de seguridad. Y así se corría en ese tiempo, ¿no? Año 67, 68. ¿Siempre con los mecánicos de Miguelito Paragio? Y, bueno, en esa época Miguelito era el que le afinaba la camioneta a mi viejo, así que ya empezaba Miguel a ser parte de mi historia, ¿no? Como lo fue toda mi vida. Realmente él fue el que me enseñó lo poquitito que pude saber de fierro. Fue el abuelo de Mauricio. Así que, bueno, realmente el afecto que yo tengo por la familia y por Miguelito era maravilloso. Contanos después un poco ya cómo fue la época de Marisierras, el hecho de estar corriendo contra grandes pilotos, como lo harás vos también, pero contra grandes pilotos como Enrique Galinotti, el pelado Calamante. Y, bueno, yo creo que fue una época de oro del automovilismo zonal y fue donde nace con fuerza porque se había terminado el turismo de carretera en ruta. O sea, no se corría más en ruta. Los autos de turismo de carretera de esa época empezaban a correr en todos los zonales. El caso del auto de Alberto Calamante, que era la Coupé del Padre, el cuadrado de Peduzzi, la negrita de Rubén Rux, qué sé yo. Y como eso había un montón de autos que venían del TC, muy buenos autos de TC, que venían a parar al zonal. El caso mío con el auto de Casá. Así que eso era lo fuerte de esta categoría de Marisierras. ¿Y cómo se dio el hecho de comprar el tractor de Casá? Mirá, el hecho del tractor de Casá fue muy casual y muy ayudado por un hombre que estaba siempre en el taller de Miguelito, Pepe Rodríguez, el pollero Rodríguez, que vivía a media cuadra de donde tenía el taller tu abuelo. Entonces, cuando yo, habíamos ido a ver a Casá para ver si nos vendía algún fierro para armar un motor nosotros, que lo iba a armar tu abuelo. Y lo voy a ver y Casá me ofrece el auto completo, pero yo no tenía ni para comprarle, no sé si tenía para comprarle un árbol de león, que era lo que queríamos comprar. Y él me ofrece el auto completo con un montón de repuestos y cosas. Cuando vuelvo al taller, estaba Pepe Rodríguez y me dice, lo tenés que comprar al auto. No, adiós, Pepe, ¿con qué lo voy a comprar? Comprémoslo a media. No me gustaba mucho la idea. Bueno, así nos fuimos dando manija, el asunto que en 15 días estábamos trayendo el auto de Buenos Aires para abalcarse y lo compramos a medias con Pepe Rodríguez. Realmente, eso fue el inicio mío como en mar y sierra. ¿Y el inicio del vínculo con el Tuqui? Y bueno, el inicio del Tuqui fue ese también el vínculo. Arrancamos ahí un vínculo, él nos dio el auto a pagar en comodísimas cuotas, nos quería ayudar y bueno, de hecho lo hizo. Y ahí comienza la historia con él, después nos ayuda para comprar el Peugeot de turismo nacional. Y bueno, así comienza todo, la historia. Tuqui Casá, además de haberte ayudado mucho, fue tu ídolo. Claro, era mi ídolo. Anteriormente a eso, yo siempre digo que fui un tipo de muchísima suerte, porque de ser un chico que a los 10, 11 años salía a la ruta cuando veía que venía a Casá, que tenía una estanciera en ese tiempo, para saludarlo a tipos, porque era mi ídolo, yo era hincha de él. Después poderme hacer amigo casi de él, de Manolo Rodríguez, que era su preparador y también yo lo admiraba como preparador. Bueno, fue como tocar el cielo con las manos, fue tener mucha suerte. Lo que no tenía en plata, lo tenía en suerte. Y en amigos, porque realmente todo el mundo me ha ayudado muchísimo. Si no, no hubiera llegado, pero a nada. El Cafetera, ¿había algún circuito que te caía bien, que te gustaba correrlo? No, realmente me gustaban todos. Había uno que no me gustaba. ¿Y ese? Este, que no me gustaba para nada y realmente siempre decía, si para mí si lo haran y lo hacen campo, sería mejor. Y era San Cayetano. Mirá vos ahora, uno de los mejores circuitos del Zonal es San Cayetano. Pero yo lo odiaba. Y el que me gustaba muchísimo era Independiente de Lobería. Era un óvalo, muy parecido a los óvalos de Nazca o de tierra de Estados Unidos. Realmente era un circuito muy lindo para correr, para manejar. Sí. También terminó en Potrero. Ese terminó en Potrero. Bueno, el circuito de las Buscas también tiene su historia. El circuito de las Buscas, ahí debuté. Ahí debuté con la cafetera. Mi primer carrera la hice ahí. Así que, bueno, esos circuitos eran muy lindos. ¿Y qué te acordás de esa primer carrera en el circuito de las Buscas? Que casi paro porque no se veía. Y después me di cuenta que para correr había que acelerar, aunque no viera en la tierra. Yo digo, estos son locos, no se puede correr así. Después aprendí a mirar el techo de los demás, las banderas amarillas del costado de la pista, para guiarte. Y, bueno, así se manejaba en la tierra porque a veces no se veía nada. Grandes rivales como, bueno, Enrique Gallinotti, Eduardo Ferola, el pelado calamante, que fue tu quizá eterno rival, pero después con el tiempo se convirtió en un gran amigo tuyo. Sí, sí, yo creo que siempre fuimos amigos personalmente. Además, nos respetábamos muchísimo porque yo sabía cómo manejaba él y él sabía a lo mejor cómo manejaba yo. O sea que nos respetábamos desde esa parte y éramos rivales a muerte porque en ese tiempo las marcas eran muy importantes. Veníamos corriendo dos autos que eran rivales ya en el TC, como la Coupé del Padre y el tractor de Tuqui. Los talleres en Balcarce, el taller de tu abuelo era emblemático de Ford y el taller de Omar Baudo era emblemático de Chevrolet. O sea que la lucha Ford y Chevrolet estaba dividida en dos y en ese tiempo no había otros. O no había otros en esa categoría. Sí, había otros como Jorge Raimonti y un montón de chicos más que yo ahora por ahí no me acuerdo de todos pero que representaban muy bien a Balcarce. Pero en Marisierra éramos ellos Alberto y yo. Y lo que son las vueltas de la vida. Cuando el pelado debuta en TC ¿quién lo acompañó? Claro. Me invita para que lo acompañe yo que tenía licencia en ese tiempo de CADA y bueno, tuve la suerte de acompañarlo en el debut a Alberto Calamante. Así que bueno, eternos rivales pero grandes amigos y bueno, y que nos respetamos muchísimo. ¿Cómo fue esa experiencia de acompañante? Porque es muy difícil para un piloto ser acompañante. Y sí, así fue la experiencia. Difícil. Arranqué asustado desde que salí hasta que se paró el auto. Y te digo que cuando lo vi echar un humito al Chevrolet digo, oh, por fin. Se para esto porque realmente iba asustado. Sí, pero no por nada nada raro sino porque no me bancaba ser acompañante. No, y aparte otra cosa. Era distinto a las carreras cafeteras que venía acostumbrados sino a largos trayectos y largos distancias. Ni hablar, ni hablar. Yo me acuerdo recorrimos recorrimos la ruta con el papá de Alberto con don Mariano y cuando llegamos íbamos llegando a la primer curva estábamos a 500 metros creo, más o menos y a 500 metros estaba el primer cartel. Sí. Y le dice a Alberto íbamos en el auto de noche le dice, bueno cuando llegué a este cartel cortá pero dice cortá en serio y empezá a frenar fuerte dice como si estuviera a 10 metros de la curva. Y yo digo yo pensaba entre mí digo este hombre lo quiere cuidar tanto al hijo que lo quiere hacer frenar tan lejos ¿no? Sí, sí, sí. Bueno y me dice a mí y dice y si vos ves que no corta le pegás en la rodilla para que corte. Bueno digo será así esto. Bien al otro día largamos la carrera salimos veníamos a fondo todo bien todo derecho llegamos al cartel de 500 metros y Alberto muy prolijo empezó a frenar fuerte como le había dicho el padre y te digo nos habrán sobrado 50 metros pero porque frenó muy bien hizo todo bien y el auto frenó bien pero no nos sobró nada quiere decir que si era por mí en esa primer curva ahí quedábamos los dos porque yo hubiera frenado a 200 metros después me di cuenta que el T6 cuando venía a 250 kilómetros la cosa era totalmente distinta a lo que estábamos acostumbrados nosotros pero realmente ahí tomé conciencia de lo que estábamos haciendo y de que era totalmente diferente qué diferencia notaste entre ese T6 y el sonar que venías manejando vos en ese momento no era realmente muy muy diferente era era totalmente distinto el T6 el T6 era todo velocidad mucha recta este mucho freno pero nosotros acá era una cosa mucho más corta mucho más rápida este había que bajar cuatro cambios en 80 100 metros este de un auto tan pesado como ese que estábamos corriendo ahí pero en ese auto si bien era todo con mucho más tiempo era mucho más ligero acá la velocidad no existía una parada en boxes y ya seguimos con más auto amigos por FM 93.5 Hit Music Speak